Un Natal Un Natal en el colegio, que sorpresa me he llevado Encontré el pupitre escrito, y una chica me ha firmado Era rubia, de ojos verdes, con la que siempre he soñado Una tierna quinceañera, y yo loco apasionado Que alegría me dio al saber, que de mi ella estaba enamorada Como un loco corría hasta el portón, estrecha entre mis brazos Como yo anhelaba En que momento más bello viví, al sentir el sabor de sus labios Y el perfume de su boca en flor, en mi pecho quedó Para siempre incrustado Una tarde en el colegio, que sorpresa me he llevado Encontré el pupitre escrito, y una chica me ha firmado Era rubia, de ojos verdes, con la que siempre he soñado Una tierna quinceañera, y yo loco apasionado Que alegría me dio al saber, que de mi ella estaba enamorada Como un loco corría hasta el portón, la estrecha entre mis brazos Como yo anhelaba En que momento más bello viví, al sentir el sabor de sus labios Y el perfume de su boca en flor, en mi pecho quedó Para siempre incrustado En que momento más bello viví, al sentir la mochila Sírvame otra copa cantinero Que quiero esta noche del alcohol ser un esclavo Sírvame y tome todo este dinero Voy a gastarlo hasta el último centavo Sé que es mucho para gastarlo en una noche Porque es el ahorro de mil días Para darle a la mujer que más quería Todo el lujo que ya no se merecía Cantinero sírvame Hasta que el dinero se me acabe Quiero emborracharme bien y así olvidarme Desingrata que con otro se me fue Cantinero sírvame Hasta haberme tirado por el suelo Así estoy a la altura de esta infiel Para gritarle que por ella ya me muero Sírvame otra copa cantinero Que quiero esta noche del alcohol ser un esclavo Sírvame y tome todo este dinero Voy a gastarlo hasta el último centavo Sé que es mucho para gastarlo en una noche Porque es mucho para gastarlo en una noche Porque es el ahorro de mil días Para darle a la mujer que más quería Todo el lujo que ya no se merecía Cantinero sírvame Cantinero sírvame Hasta que el dinero se me acabe Quiero emborracharme bien y así olvidarme De singrata que con otro se me fue Cantinero sírvame Hasta haberme tirado por el suelo Así estoy a la altura de esta infiel Para gritarle que por ella ya me muero Cantinero sírvame Para gritarle que por ella ya me muero En el destino pedimos a nuestro señor Que ilumine el camino dándonos fuerza y valor Para llevar nuestra música nativa a todo el interior Con herencia chamamesera para defender lo tradicional En nombre del hermano nació Cherendí para todo el litoral ¡Gracias! 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 Es una tarde muy triste amor Es una tarde lluviosa Es otra tarde que lloro por vos Y recuerdo muchas cosas eso miles plus chatas Idzie a mi amor Quien sabe mi vida donde andarás La mano de otro hombre Yo estoy aquí triste en soledad Solo repito tu nombre Los es una tarde сок fractura Qué tristes son tus recuerdos amor que triste es mi pasado ¡Ay! Solo me quedan recuerdos de ti, son los que me están matando Como quisiera poder empezar y nunca más un fracaso Ay que tarde tan triste que soy, que tarde tan espantosa Y tu fantasma regresa amor y me destroza Quien sabe mi vida donde andarás, de la mano de otro hombre Yo estoy aquí triste y en soledad, solo repito tu nombre Que tristes son tus recuerdos amor, que triste es mi pasado Ay que triste es la soledad, que triste es no ser amado Solo me quedan recuerdos de ti, son los que me están matando Como quisiera poder empezar y nunca más un fracaso Como quisiera poder empezar y nunca más un fracaso Música En las mañanas santiagueñas cuando el sol va calentando Mientras canta el collullo, las algarrobas y mis doles también van madurando Su canto se lo escucha desde horas muy tempranas Es que ha estado mucho tiempo oculto, debajo de la pachamama Nunca debe callar su voz, porque el monte estará triste No han de querer madurar las frutas silvestres Si es que vos ya no existes, debemos cuidar nuestra fauna Y a la naturaleza darle una mano Dejen tranquilo a ese trovador, que pase un verano cantando Música 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 Hermoso es el amor, placentero pero muy cautivo Si no se corta el cabresto, te llevará a formar tu propio nido Y a vos, joven adolescente, disfruta la vida sin pensar en casamiento No quieras vivir con la suegra, porque ahí verás lo que es el infierno Y si el destino te llevó a pasar por todo esto Dejes que ser humilde, trabajador, sencillo y lo más tierno Porque si no serás mal mirado, como suegra a su yerno Música Música Por darte todo, están mis manos vacías Por transformar todo tu gran dolor en alegría Por darte todo, están mis brazos cansados He recibido como gran recompensa, solamente una ofensa Hasta que me dejes de lado Ingrata No me has dejado ni un poquito de ti Me he preocupado por hacerte una reina Por verte más bella Y tú me das dolor Ingrato amor Ingrata No me has dejado ni un poquito de ti Luché como un león desde mi pobreza Por darte riqueza Y en pago Me estás matando Por darte todo, hoy sufro en cada regreso Para encontrarme con la casa vacía Y tu ausencia de besos Por darte todo, hoy sufro en cada regreso Ya no me queda más nada Lloro en silencio y no encuentro respuestas al hablar con la almohada Ingrata 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 No me has dejado ni un poquito de ti Me he preocupado por hacerte una reina Por verte más bella Ingrata 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 No me has dejado ni un poquito de ti Luché como un león desde mi pobreza Por darte riqueza Y en pago Me estás matando Música Música Gracias por ver el video. 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 Me contaron mis amigos que ayer te han visto llorar. Y una sombra en tu mirada, sola, triste, desolada, por las calles caminar. Esa vida es de los dos, esa vida que tú llevas, apretada a tus entrañas. No la mates, no la mates, no la quites, no la ruego por mi amor, esa vida es de los dos. Dios nos quiere perdonar. No la quites, no la quites, no la quites, no la ruego por mi amor, esa vida es de los dos. No la quites, no la quites, no la quites, no la quites. No la quites, no la quites, no la quites, no la quites. No la quites, no la quites, no la quites, no la quites. No la quites, no la quites, no la quites, no la quites. No la quites, no la quites, no la quites. No la quites, no la quites. No la quites, no la quites. No la quites, no la quites, no la quites, no la quites, no la quites. Ya soporté tu ingratitud, el pillo de tu fría crueldad. Y me aguanté, porque yo respeté tus sentimientos. Pero por favor, respétame también Si te encontraste un nuevo amor, te felicito está muy bien Mas por favor, fíjate ante quien vas presumiendo No me quieras ver, vengando mi dolor Déjame si quieres, asimilar que para siempre te perdí No ves que aún mi corazón sigue prendido entre las llamas que tu olvido me dejó Solo de un tiento, yo no creo que dure mucho esto que siento Hiciste todo lo que pudo lastimarme, pero ahora vas a odiarme ya verás ¡Gracias! Cuanta tristeza siento al ver a cuantos niños desesperados Sin el calor de un hogar, por las calles abandonado Cuanta tristeza me da ver que tienen hambre y que tienen frío No conocen la felicidad, siempre han vivido en el olvido ¿Dónde están? ¿Quiénes son esos padres que los engendraron? Por si acaso ya se olvidaron Que fueron niños en el pasado Por favor, escúchenme, hay que ayudar a esos pobres niños No solamente dándoles pan, sino también dándoles cariño Cuanta tristeza me da ver que tienen hambre y que tienen frío No conocen la felicidad, siempre han vivido en el olvido ¿Dónde están? ¿Quiénes son esos padres que los engendraron? Por si acaso ya se olvidaron Que fueron niños en el pasado Ya se olvidaron Gracias.